Se da la partida de la tercera del programa que en el último lugar a dos cuerpos Gran Torino. Va saliendo por segunda línea a tomar la punta Maestro Tito. En el segundo lugar se ubicando por fuera Ministro. Tercero por el centro Gale, cuarta Diana Troy. A continuación ganando terreno abierto Brother Wolf. Así recorren los primeros 300 metros es Maestro Tito el que marcha en punta. Lleva medio cuerpo de ventaja, segundo Ministro. Tercera Diana Troy por el centro, cuarto abierto Brother Wolf, quinta Gale. En los últimos 400 Maestro Tito en punta. Lleva cuerpo y medio de ventaja, segundo Ministro. Tercera Diana Troy. En el cuarto lugar Spiraloff, luego lo viene haciendo Brother Wolf. En los últimos 200 es Maestro Tito el que marcha en la punta. Maestro Tito lleva un cuerpo de ventaja, Ministro quedó a medio cuerpo. Tercero Spiraloff en los últimos 50. Maestro Tito se defiende una cabeza, sigue bajando Ministro. Ministro domina en la meta y llegaron. Ministro le gana Maestro Tito. Tercera en línea, Diana Troy con Spiraloff. Luego Tío Picador, Gale. A continuación Pimentel. Gana la tercera del programa, el número 10 Ministro. Con la monta de Robert Tarazona.